Este jueves estuvo de gira en Durango el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casahubón, quien tomó parte tanto en la inauguración en Durango de las oficinas de la dependencia que conduce, como en el Foro Mundial de Desarrollo Sostenible. En entrevista, se refirió a las medidas que se están tomando para enfrentar los posibles contagios por el virus COVID-19. Tenemos una red con toda América Latina y el Caribe, además de la relación con la Organización Mundial de la Salud, para compartir lo que es la secuenciación del virus que México ya logró, lo cual es un avance muy relevante. Hace 10 años, un poquito más, México no pudo secuenciar el virus del H1, ahora sí se pudo secuenciar el de este virus, lo cual quiere decir que sí tenemos conocimiento de la naturaleza del virus y sus características. ¿Por qué te digo esto? Porque las medidas que está anunciando Hugo López-Gatell y todo el equipo están fundadas en el conocimiento. Y se está poniendo un énfasis especial, dado el surgimiento de casos que se está dando en Estados Unidos. Bueno, ya las anunció López-Gatell, hay diversas medidas de precaución sanitaria que se han tomado y hasta ahora están funcionando. Claro está que todo va cambiando conforme a lo que vas enfrentando. Al día de hoy, las medidas anunciadas son las que se consideran, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, como las correctas, es lo mismo que están haciendo la mayor parte de los países del mundo. Habló de igual manera del balance favorable que se tiene de trabajadores que están en los Estados Unidos laborando de manera legal respecto a las deportaciones que se están presentando. Mira, México tiene ahorita más personas con visas de trabajo que repatriados. Primera vez en la historia. Hace 20 años repatriaban a Estados Unidos 2 millones de mexicanos. Hoy son como 211 mil. Tenemos un programa especial para ellos. Tiene que ver con empleo, sobre todo. O cuando menos ofrecerles alternativas. En México. Pero tenemos 303 mil personas de México, con nacionales, con visas de trabajo. Síntesis. Tienes más personas trabajando legalmente que los que están repatriando. Primera vez en la historia. Segundo, respecto a las personas que están esperando en México, este mes pasado solo fueron 2 mil. La cifra exacta es esa. 2 mil que están esperando en México en 11 puntos de entrada diferentes. Y concluyó hablando de las críticas a la renta de las oficinas en un centro comercial de la ciudad de Durango, dado que la renta es más alta que la que se tenía en el establecimiento anterior. Bueno, porque queremos dar el mejor servicio posible. Aquí va a tener acceso cualquier persona. Fue el mejor local que se ubicó, que ya está construido. Porque si nos ponemos a construir, primero va a ser más caro y me voy a tardar muchísimo en terminarlo. Entonces, buscó el mejor lugar posible en espacio. Como verás, por ejemplo, aquí tienes un espacio lúdico entrando. No existe en ninguna otra parte de la República. Durango, esta oficina es la mejor oficina de pasaportes de todo el país. Por eso vine. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.